9.31 minutos, efectivos del grupo Oterna capturaron a dos sujetos que trataron de cortar el cuello a un sereno del distrito de La Victoria. Los zampones que estaban bajo los efectos del alcohol contaban con un amplio prontuariado delictivo. Impactante escena que vivió este sereno, que quedó inmutado por el accionar de este delincuente. Estos dos hombres fueron captados por las cámaras de videovigilancia del distrito de La Victoria, amenazando a transeúntes con dos enormes cuchillos. Serenos de la zona fueron alertados, pero al llegar uno de los zampones amenazó la autoridad. Al momento de yo llegar al punto, visualizo y uno de ellos se me acerca festivamente con el cuchillo y me pone en el cuello. El sujeto te pone el cuchillo en el cuello, ¿ya? ¿Qué te dijo esta persona cuando te puso el cuchillo en el cuello? Saca la vuelta que te va a matar. Pero no imaginaban que agentes del Escuadrón Verde del grupo Oterna se encontraban por las inmediaciones e intervinieron. El equipo inmediatamente procede a la intervención en flagrante delito, porque estaba poniendo en peligro la vida de los ciudadanos, la vida de los serenos. Los dos intervenidos fueron reducidos, luego confirmaron que contaban con antecedentes policiales. Y se logra identificar como Jorge Iriarte Martínez, alias Chaveta, y Víctor López Pisfil, alias Machete. Las dos personas con un amplio prontuario policial. Uno de los detenidos trató de justificar los hechos, indicando que se encontraba bajo los efectos del alcohol. De repente yo, porque estoy en el sexo de trago, peleando con otra gente, otra gente, de repente me he confundido de repente. Porque era yo salvado o salvaguardia de repente, pero que mi conducta sea así frente a un sereno, yo no soy antisocial, señor. Los dos zampones fueron trasladados a la Comisaría de la Victoria y puestos a disposición del Ministerio Público para las acciones legales correspondientes por tentativa de homicidio.